¿Tú qué opinas de Paquito? ¿Tú qué opinas de Paquito? Eres muy de Paquito, tú, eres muy de Paquito. ¡Ay, ay, ay, ay! Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set que en primer lugar sí que me gustaría agradecer muchísimo a la invitación de Aspado que hoy he visto su camiseta, que hicieron un torneo solidario el pasado fin de semana y la verdad que fue bestial, así que ya lo veréis en el canal porque tenemos muchas horas de vídeo que ver, que editar y que pensar pero que fue brutal el escenario, fue brutal el torneo muchísimas gracias y si no conocéis la asociación os recomiendo que la conozcáis Aspado porque hacen una labor social alucinante y sin más dilación, por favor, Carlos aquí está Carlos, así que hola Carlos hola Pablo vamos a analizar un poquito lo que ha sido el World Padel Tour de Vigo cuarto torneo de la temporada que ha dejado algunas sorpresas algunos personajes negativos, otros positivos, pero bueno, vamos con ello sí, vamos con ello bueno, el torneo de Vigo ha confirmado que el inicio de temporada de Maxi y Sanyo está siendo brutal quizá el torneo de Alicante, lógicamente, no ha sido su mejor torneo ya que cayeron en octavos contra Chingoto y Tello pero tres torneos de cuatro demuestran que son la pareja número uno de este año y la que en mejor nivel está sí, yo creo que se han consolidado como los rivales a batir y como una pareja muy sólida que no, o sea, es muy difícil plantarles cara de hecho, solo les han podido ganar en los cuatro tornos una pareja y no crees, y aprovecho para abrir un poquito de debate que algunos de vosotros también lo opináis que Lebrón y Paquito son capaces de ganar en partidos brutales a Bela y Lima, que son grandes favoritos en lo que vienen siendo los torneos pero Lebrón y Paquito contra Maxi y Sanyo como que juegan distintos no consiguen entrar tanto en juego como contra Bela y Lima como que Lebrón y Paquito le tienen comida a la moral a Bela y Lima pero Maxi y Sanyo se la tienen comida a Lebrón y Paquito a ver, yo creo que cuando pierdes dos partidos contra una pareja y en finales yo creo que ya empiezas perdiendo unos ceros realmente o sea, psicológicamente yo creo que ya empiezan perdiendo por así decirlo 1-0 de hecho, a mí me sorprendió mucho los pocos remates que hicieron en la final comparado con el estilo de juego que nos tienen acostumbrados los pocos remates que hicieron yo creo que fue en el segundo set que Paquito Navarro hizo nada más que cuatro remates ganadores y sin embargo Maxi Sánchez, que está menos acostumbrado a hacer remates, por así decirlo, hizo 8 yo creo que, vamos, estoy de acuerdo creo que en la final no fue la mejor final de Paquito no supo elegir tan bien los golpes como en otras situaciones pero también es cierto que la pareja de los andaluces está demostrando que tienen un nivelazo se están acoblando, genial y es que aunque la final la hayan perdido volver a ganar a Bela y Lima en unas semifinales y aparentemente también jugando tan cómodos entre ellos es de admirar y yo creo que antes o temprano van a ganar a Maxi Sanyo ya que es una pareja que puede conseguirlo yo creo, es que no estoy de acuerdo con eso o sea, a mí el mejor de la final de la pareja perdedora me pareció Paquito Navarro o sea, tuvo muy pocos errores no forzados y es que yo creo que desde la temporada pasada que jugó con Juan Martín ha pegado un cambio drástico en su nivel de juego o sea, antes era muy parecido a como nos tiene acostumbrados a jugar ahora a Lebron así un poco alocado y tal y le veo mucho más serio en pista con muy pocos errores no forzados para ser un revés recuerdo además, en cuanto a datos en el segundo set tuvo menos errores no forzados que Maxi Sánchez y ya es decir, y mira que es difícil tener menos errores no forzados pero vamos, podéis mirar las estadísticas y si no luego te las paso para que las metas en el vídeo que tuvo menos errores no forzados y sin embargo Lebron le vi a picos le vi y fíjate que está haciendo un temporadón increíble y yo creo que estuvo un poquito más a pico estuvo tiempo de jugar muy bien y otro de bajar el ánimo yo creo Bueno y una vez visto la final, lo que dio la final masculina vamos a hablar un poquito de lo que dio la final femenina y es que otra vez se han vuelto a imponer las Martas lo que supone que Marta Barrero se haya convertido en número uno en solitario así que enhorabuena Marta habéis hecho una gran final y un gran torneo porque su victoria en semifinales contra Pati Eli fue de infarto Sí, tuvieron seis bolas de partido Pati Eli para ganar y no supieron cerrarlo y de hecho yo creo que fue el único partido en el que se vieron en apuros porque yo creo que la final la tuvieron bastante controlada de principio a fin aunque sí que es verdad que creo que en el segundo set les hicieron un break al principio No me acuerdo exactamente pero Gemma y Lucía es cierto que en la final no estuvieron tan acertadas como a lo largo del torneo pero sí están recuperando un poco a poco el nivel que nos acostumbraban a ver desde el año pasado y es que el año pasado fueron candidatas a número uno estuvieron a puntito de conseguirlo y este año no han empezado nada bien pero ya han jugado una final las Martas les ganaron medianamente fácil pero ya han estado ahí y seguro que a partir de ahora van a despegar Bueno, personalmente a mí sí me hubiese gustado más ver a Pati Eli en la final ya que por un lado aposté y pronostiqué que iban a llegar a la final no fue así, como no, ya que no acierto una pero yo creo que se merecen ese pasito llegar a una final y jugar conseguir un título ya que hace unas temporadas que no consiguen uno siempre están ahí, siempre luchando y la verdad que me encanta su espíritu de nunca rendirse lo demuestra en cada partido y aunque su juego no pueda ser tan vistoso como otros pero su esfuerzo de superación yo creo que es innegable Otra de las parejas que está volviendo a recuperar su mejor nivel es Vela y Lima que en este partido de semifinales en el que perdieron en el tercer set forzando el tiebreak estuvo marcado por la lesión de Lima ya que ni para ellos ni para los rivales en este caso Lebrón y Paquito fue una situación cómoda y aquí abre un debate ya que cuando esto pasa a tus rivales no es fácil jugar contra ellos porque no quedas elegante si le tiras bolas al que está lesionado pero tu misión es ganar el partido y más cuando eres un profesional que te dedicas a esto entonces esa balanza entre fair play y deber de hacerlo es una balanza un tanto difícil A ver, yo creo que si no vas a llegar a jugar a tu nivel te retiras y ya está o sea, yo sé que se ha juzgado mucho el punto de partido en el que Lebrón le hace una dejada a Lima pero si realmente decidió seguir con el juego es porque le pueden jugar de tú a tú dicho esto, me da mucha pena que Bela y Lima se lesionaran de hecho, yo prefería que hubiesen llegado a la final bajo mi punto de vista es que se lo merecen y bueno, a ver si se recupera y en el próximo torneo puede estar al 100% y es que para el próximo torneo una situación va a cambiar y es que Paquito y Lebrón van a ser pareja número 2 en el ranking y Bela y Lima van a ser pareja número 3 por lo cual, sí se va a poder ver un Bela y Lima Maxi Sancho en semifinales si es que el sorteo del siguiente torneo de Jaén sucede así y yo creo que aquí sí que van a tener más papeletas de ganar Bela y Lima que a Paquito y a Lebrón este es un enfrentamiento que ya hemos visto otras temporadas y siempre yo creo que nunca han llegado a ganar a Bela y a Lima y sin embargo es que Paquito y Lebrón yo creo que tienen el juego que más fastidia a Bela y a Lima más parejas, Mati y Estupa han hecho un pedazo de torneo fueron eliminados en semifinales contra Maxi Sancho que poco se pudo hacer frente a ellos ya que Sancho está brutal pero es muy buena noticia ver a Mati otra vez volver a ser un guerrero en pista Estupa está definiendo muy bien los puntos y es que en cuartos de final eliminaron a Ale Galán y Juan y Mieres que también están en un nivel ascendente demostraron que Mati y Estupa son una pareja que va a dar mucho que hablar esta temporada y desplegaron un buen juego a mí me gustó mucho el juego que desplegaron y lo que me parece en algunos momentos no sé si te lo parece a ti que Estupa acaparaba demasiada pista de Mati y les pillaron en muchos renuncios muchas veces se dio bastantes veces la situación que Estupa se metía un montonazo en el campo jugaba una bandeja fuerte a Maxi al cuerpo y se la ponía en el hueco y acababa en el punto yo creo que tiene que confiar un poquito más en Mati e intentar meterse un poquito menos en el campo pero a lo mejor arrastraba algún problema o cualquier cosa, no lo sé y un debate que abrimos en Instagram es si creíais que Agustín Tapia y Juan Martín Díaz estaban teniendo muy mala suerte en sus enfrentamientos ya que en este caso en 16 agos les ha tocado enfrentarse contra nada más y nada menos que Chingoto y Tello que son una de las parejas más informadas la verdad que a mí sí me parece que están teniendo bastante mala suerte y es que si se junta la mala suerte de los sorteos con la no tan buena situación física de Juan Martín que se tuvo que infiltrar para este torneo y que esperemos que mejore de cara a Jaén ya que algunos comentarios de alguno de vosotros nos dijisteis que al principio del partido de 16 agos que enfrentó contra Chingoto y Tello Juan Martín se resintió de la rodilla y estuvo bastante cojo durante el partido que no pudo jugar cómodo así que desde aquí mucha suerte en la recuperación a Juan Martín ojalá te podamos ver en Jaén y que ojalá no haga falta que te infiltres más y que tengáis más suerte en los sorteos pero que aún así aunque hayan tenido enfrentamientos duros en los sorteos es una pareja que tiene que aspirar a poder ganar a cualquier otra pareja ya que si su objetivo es entrar entre las 8 primeras parejas esos enfrentamientos van a suceder y tienen que ganarlos y bueno como en todos los torneos os pedimos siempre vuestra opinión acerca de lo que ha dado de sí el torneo en este caso es el de Vigo así que vamos a proceder a leer alguno de ellos de los comentarios que nos habéis dejado y ver qué opináis del torneo Cristian Barra Baja Vallecas comenta final muy floja a mi parecer a ver a mí también me ha parecido que no han sido las finales más espectaculares del mundo de hecho así el marcador lo dice pero cuando una pareja juega no tan superior pero sí imponiendo tanto su juego como fue en el caso de Sanji Max y como fue en el caso de las Martas al final el partido sale así imponen su juego y al final pues salen ganando Irene Barra Baja Cos dice emocionante sobre todo el cuadro femenino bueno yo creo que el cuadro femenino ha sido emocionante en cuanto a que ha habido muchas sorpresas por ejemplo las Ases perdieron contra Victoria y Alba Galán que esperemos que se recupere pronto además también vimos unas semifinales de infarto como hemos comentado ya antes seis bolas de partido para Pati y Eli que al final no se lo pudieron llevar por muy muy poco y bueno la final sí que me parece la línea de la masculina que no fue que estuvo muy marcada por la pareja que ganó al final sí pero sí hay un dato que no hemos mencionado antes y habría que destacar y es que la eliminación de las Ases en cuartos de final contra Victoria y Alba no creo que vaya a ser el único partido y no ha sido así ya que la estrategia de las rivales cuando se enfrentan a Alejandra y Ari Ariana como algunos me decís que digo Ariana es Ariana es jugarle muchas bolas por arriba a Ariana que no hace tanto daño como puede hacer a Alejandra y esa situación por lo menos en el partido de cuartos de este torneo no han sido capaces de salir de esa trampa que le tendieron Victoria y Alba y aparte de que Victoria y Alba les salió todo jugaron un partidazo y fueron justas vencedoras Dasheguito barra baja ole máximo troll de Instagram de la cuenta dice análisis sobre lo que ha pasado con Lebrun Faco psicológico peleas y táctico vale a ver si aquí nuestro compi nos deja un like por él no es broma no creo yo tanto que haya habido peleas entre Paquito y Lebrun sino son dos jugadores que todos sabemos que son bastante temperamentales como decía nuestro amigo creo Alejandro son muy coco ¿te acuerdas la palabra? no bueno coco clínicos no son así pero bueno son jugadores que si no dan si no dan todo de sí no juegan bien y cuando fallan alguna bola se frustran bastante no es que yo no creo que se enfadaran entre ellos sino más bien consigo mismo y eso quizá bueno son jugadores que es mejor dejarles un tiempo solos enfadándose consigo mismos que se relajen y luego chocar y volver a jugar juntos de buen rollo por así decirlo a estar intentando todo el rato que estén contentos porque yo creo que no funciona tanto bueno Fernando Vázquez V comenta que Galán y Mieres no tienen futuro demasiado desorden yo creo que igual que en el otro torneo sí que pudimos ver cómo se cambiaban de lado etcétera en este torneo yo creo que sí que han hecho un buen papel les han ganado Mati y Estupa que son una pareja que yo creo que van a ser habituales en semifinales y cuartos de final si los dos están a tope y no creo que haya que montar tanto drama cuando es que el problema es que están igual que otros años había cuatro parejas que destacaban en el circuito yo creo que es que este año va a haber 12 parejas que destacan mucho y se pueden ganar unas a otras sí y es que Galán y Mieres también hay que tener en cuenta que es una pareja nueva y que aunque Mati y Estupa también lo sean cada pareja lleva su ritmo de de acoplarse de acoplación por así decirlo no sé si esa palabra está bien dicha pero de acoplamiento muchas gracias entonces habrá que ver hasta qué punto y cuánto tardan en acoplarse ese proceso de acoplamiento cuánto tiempo lleva y aunque si estoy un poco de acuerdo en que es una pareja un tanto desordenada no creo que por ahora tengan en mente separarse ya que han hecho no han hecho un mal torneo pero sí es cierto que todos los años a mitad de temporada más o menos hay baile de parejas habrá que ver este año esas parejas que llamadas a estar en semis cuartos y no lo consigan tan a menudo cómo reaccionan pero bueno para otro vídeo y bueno jugadores por nuestra parte eso es todo nos vemos en el siguiente vídeo no sé de qué tema tratará seguro que os intentamos sorprender pero bueno a partir de ahora que ya estamos terminando nuestros proyectos universitarios personales vamos a estar mucho más liberados queremos subir mucho más contenido y por nuestras redes sociales también en Instagram eso aquí Carlitos y muchísimas gracias por estar ahí la verdad algo que añadir Carlos pues gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias jugadores hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.